hola buenas bueno pues estoy preparando un vídeo que es básicamente este en el que lo que voy a presentar es de manera rápida el análisis de estas imágenes de estas imágenes en la que pretendemos es contra molécula zeta para que podáis ver de manera rápida es estas puntas sinápticas que tenemos aquí ver cuántas o cuál es el porcentaje de área de estas puntas que se encuentran dentro de estas células de microglía básicamente bueno pues sería el porcentaje de área de esta colocalización amarilla vale lo vamos a hacer con royce generando por eso vamos a utilizar una serie de macros en concreto una para generar tanto los royce de las microglía como de las puntas otra para afinar aún más los royce de las puntas son muy pequeñitos tan cerca del límite de resolución y necesitamos mejorarlo y una última macro otras dos macros una cuarta para fusionar los royce de las puntas que esto va a ser realmente necesario para una última macro de análisis que nos va a dar los datos finales vale pues lo que quiero hacer ahora es explicaros de forma rápida las carpetas que vamos a necesitar como tenemos que organizar la información para esto y partimos necesitamos una carpeta general como esta que aquí vale está yo le he llamado tres con tres análisis y dentro de esa carpeta necesitamos vale carpetas que contengan la información de los distintos grupos experimentales en este caso tenemos a vt control y dentro de estas carpetas subcarpetas contengan la información de cada réplica de cada animal de cada lo que queramos por cada réplica experimento en este caso tenemos solo una m de uno para una prueba para mostrarlo aquí y dentro de esta carpeta una carpeta que contenga las imágenes esta carpeta se puede llamar y veis aquí todo el trazado en general la carpeta de los grupos de los réplicas y la de las imágenes de este estilo tenemos dos como podéis ver bien así organizaditas y además una carpeta que llamaremos optimización aquí el nombre tiene que ser este el resto puede cambiar puede variar pero aquí tiene que ser optimización porque una de las macros la va a necesitar para poder para optimizar los parámetros de análisis o la detección de las macros y dentro de esta carpeta tenemos que tener imágenes que imágenes bueno pues un subconjunto de imágenes escogidas más o menos de manera aleatoria o semi aleatoria porque deberían representar de forma amplia todos los tipos o distintos tipos de imágenes que tengamos tener imágenes de distintos grupos experimentales de distintas escenas hechas en distintos días de distintas regiones etcétera no para que sea lo más universalmente posible el análisis que realmente ok sí entendido entonces esto es lo fundamental general y dentro grupos carpeta de grupo experimental con sus carpetas de réplicas con sus carpetas de imágenes que y luego una carpeta optimización pues con imágenes dentro para optimizar bueno puedes ir organizando vuestra información así y podremos dar el siguiente paso os recomiendo de hecho que utilicéis o que intentéis hacer vuestros propios análisis a la vez que veis estos vídeos podría ser una buena manera de entenderlos venga chicos nos vemos